Nos sentimos orgullosos de poder ser la bebida hidratante oficial de nuestra selección nacional de fútbol playa así como también dar apoyo a la federación salvadoreña de fútbol en todas sus categorías y modalidades que tienen como marca nos sentimos comprometidos dado que compartimos estos mismos valores con los guerreros de playa esa perseverancia, superación de retos propios y sobre todo el amor sobre el deporte y este compromiso nos hace poder entregarles una bebida, una fórmula superior que es Powered Iron Form a través de estos cuatro iones nosotros podemos recuperarles esas sales y minerales que nuestros seleccionados pierden al momento de sudar ya sea en sus entrenamientos o durante competencias nacionales o internacionales como es el caso y es muy importante eso en especial en la modalidad de fútbol playa porque exige un esfuerzo físico mucho mayor que en otras disciplinas deportivas Así es y estamos convencidos que tienen la fórmula correcta para esa hidratación que necesitan durante toda esta competencia y poderles apoyar hasta el año Importante pues justamente reiterar eso que los muchachos van a estar en las Bahamas con el apoyo de Powered la fórmula que se mencionaba y que con la ayuda de esa pueden lograr volver al mundial que es lo que todos necesitan Así es, sabemos que estamos seguros que con la pasión que le ponen al deporte, con ese amor y con la hidratación correcta vamos a tener buenos resultados, los vamos a estar esperando y sabemos que van a representar con éxito a El Salvador en este premundial de fútbol playa que se va a realizar próximamente, tanto los seleccionados como la labor del equipo técnico que están detrás apoyándolos y sabemos que se van a ir con todo el power para poder representar a nuestro país Y también me imagino que el apoyo está también para los muchachos de la selección sub-20, ahorita están en Costa Rica y también en una etapa de premundial Así es, estamos, como les contaba, apoyando a la Federación de Fútbol en todas sus categorías y en todas sus modalidades siendo la bebida hidratante oficial de estos quesos Muchas gracias A ustedes, gracias